A los 71 minutos de juego, se produce dentro del área penal de Cruz Azul una disputa por un balón entre dos jugadores. El defensa de Cruz Azul se lanza al suelo con su pierna extendida para intentar jugar ese balón, asumiendo un riesgo con esta acción. El delantero de América gana esta disputa jugando claramente el balón con su pie derecho. Posteriormente, el defensa de Cruz Azul, que no juega ese balón, se transforma en un obstáculo con su cuerpo para su rival, impidiéndole dejar continuar su carrera, cometiendo una zancadilla imprudente. Al ser esta una falta imprudente, no corresponde una sanción disciplinaria. ¿Qué dice Reyes? El jugador Israel Reyes. Cuando siento el contacto, como todos, como lo hizo Esbubal Urina Antuna, dice, en el partido pasado siento el contacto, caigo, sabía que era penal, sentí el contacto. Perdón, Ramón, no sé si no entendí bien a Ocesa en la parte final, ¿por qué no lo amonestó? Dice que es una jugada imprudente y que la imprudencia no es causal de amonestación. Yo lo único que preguntaría, si según él se comete la falta, entonces con esa barrida está cortando el avance de promesa. Porque Reyes quedaría solo frente a la portería. Un poco ángulo, pero de frente. Pero de frente, con una posibilidad muy alta de lograr el gol. Eso es lo que tendría que sancionar Marco, que está cortando un avance prometedor de gol con esa acción. Digo, quieren salvar de que no lo amonestó, quieren tapar que no lo amonestó y que no lo expulsó. Por eso dicen esto. Pero viendo la jugada debe de ser amonestado. Y que el árbitro desobedeció, porque le decían, tienes que explicarle al público, explícale al público y no les hacía caso. Hasta que finalmente, marqué penalti. Ahora, aquí Oces comenta que con el cuerpo pone una zancadilla a Reyes, Rotondi. A mí no me parece que sea una zancadilla. A mí tampoco. Porque quien arrastra el pie para buscar el cuerpo de Rotondi es Reyes. Ayer lo vimos y lo explicamos toda la noche, y hoy todo el día. Pero para mí, la sigo viendo y la sigo viendo, y para mí sigue siendo la misma decisión que ayer comenté. Para mí no es penal. No es penal. No. Ahora, yo aprendí algo contigo. Porque tú decías que ya no se evalúa la intención. Ya no se evalúa el tema de que el jugador quiere llegar a la pelota, pero no llega. Porque normalmente uno como jugador, tú te barres con la idea de que vas a tocar la pelota. Claro. Incluso, Rotondi quiere justificar el error que hizo desde la banda. Que él siente un empujón y que no es falta. Para mí no es falta la de la banda. Y después quiere remendar ese error, barriéndose con la intención de tapar esa pelota. Ahora, le gana el jugador punteando Reyes la pelota. Y obviamente, uno como jugador sabe perfectamente que juegas desde la punta de tu pie hasta la cabeza. En este caso, el tórax es parte del cuerpo y juega dentro de esta zona tan peligrosa que es... Que te estorba tu recorrido. Sí, totalmente. Ahora, aquí viene una interpretación del árbitro. Él va al bar porque le dicen, ven a verla porque posiblemente puede que no sea de acuerdo a tu contexto como árbitro y como tu experiencia que tienes. Él dice, hay una zancadilla porque viene el paso de Reyes. Y él obviamente dice, y algo que me gustó en la declaración, yo sentí el contacto al igual que Antuna sintió el pisotón cuando lo hizo Malagón. Son diferentes. Sí, sí, pero lo que quiere justificar es que sí hay un contacto al momento de dar el paso. Para mí es un penal muy claro porque hablando de que ya no hay intención, lo que se valúa es la acción. Le falta un tema que me parece que el día de hoy, ya con la cabeza más fría y viendo muchos videos, porque hay muchas tomas, sí puntea Reyes, toca Rotondi con los tachones y la pelota toma un efecto distinto. Tan es así que se eleva. Entonces, fue a la pelota, primero la tocó el americanista así con la punta, pero sí Rotondi alcanza. Aquí está la imagen. Sí, no, de acuerdo, está la imagen, pero yo le decía a Javier, porque Javier me lo mostró antes, ¿esa imagen estuvo en el bar en los audios? No, no. Ese es un tema, fíjese. Ahora, si tú tienes la herramienta del bar y no usas todas las imágenes, no puedes sacar imágenes. Ah, ocultan imágenes. No, a ver, José Ramos, creo que este es un tema central, porque la comisión de arbitraje dice en su explicación, en redes sociales, dice que Rotondi no toque el balón. Esta imagen salió en la televisión, salió en Canal 5, pero esta imagen no está incluida en las ediciones de los audios del bar. Y aquí es donde se ve claramente que Rotondi, mucha gente dice que es imprudente, es el último recurso y quizás si no se barre, estaríamos hablando del gol, de un tiro directo por parte de Reyes para anotación. Pero en esta toma que tenemos se ve claramente como la apuesta de Rotondi finalmente le reditúa, porque hay un leve contacto de los tachones, le da a la pelota una dirección en diagonal. Aquí está, mira. Eso puede salvar mucho más la jugada. ¿El efecto? ¿El efecto del balón? No, es justo, es mucho antes, es justo, es que en esta no se va a apreciar, pero a ver, a mí no me parece, o más bien entraría a la duda de que se ocultan imágenes, porque esa imagen que vemos después, no sé si aquí esté en estas, la verdad que yo no he visto en los audios una imagen tan contundente, pero si ocultan imágenes, no puedes castigar tanto al bar porque no muestras a la niña. Te voy a decir qué fue lo que pasó ayer, les voy a decir qué fue lo que pasó ayer. Es una suposición de que ocultes imágenes, para mí es un penal. Que el bar y el árbitro se van sobre una sola jugada, que es el contacto de Reyes con el pecho de Rotondi. Y nunca, nunca hacen mención de si tocó o no tocó la pelota. Eso lo dice Osses en su narrativa. Y hoy ya, pero hoy ya dicen que no ha lugar A porque no toca la pelota Rotondi. Si tenemos el comunicado de la federación... A ver, Hugo, lo querías decir. No, que no toca la pelota, porque la dirección de la pelota va de frente. Si el defensa que está de delantero toca la pelota, como dice decirle, la trayectoria del balón va hacia adelante. Si él llegara a tocar levemente, como dicen, mordida con los tacos aquí, la dirección de la pelota no va para allá. Revisa el lado. Va en diagonal o va lateralmente hacia la izquierda. Resulta que para eso hay que llamar a un perito. No, pero un perito. Ese perito es el que va... Un fiscalista. Exactamente. Para que así sepan que cuando una bala va, disparan un eso y la bala va en dirección hacia adelante, tiene que haber un obstáculo para que desvíe la bala hacia otro lado. Esto es algo parecido. Va de frente. No toca el jugador de Cruz Azul. Y luego, lo que estabas tú diciendo, Ricardo, perdona, lo de la falta de la tarjeta amarilla. ¿Sabes cuántas faltas hizo Rodondi antes de hacer esa tercera? Sí, ya estaba molestado. Primero, un empujón, no, un jalón de camiseta, tarjeta amarilla. Y luego un empujón. Segunda tarjeta amarilla. Y luego el penalti. Entonces, ya va cabreado. Entonces, debía haber habido un perito. Es una desesperación imprudente que entonces el árbitro se da cuenta que va súper cabreado, o sea, súper enojado. Va, la última instancia que tiene es que no hay otra más que me toque barrer. Como decimos los técnicos, que la última instancia es barrarte y se equivocó. ¿Te parece que escuchemos la segunda parte? Perfecto. Vamos a escuchar la segunda parte del bar. A ver si lo entienden. Todo lo que se dice, cómo discuten, todo lo que dicen ellos. Cómo se huellean. Cómo se huellean. Y las groserías que suelen. Juega el balón, el de América, ahí se produce una zancadilla. Pues ahí no lo ve. No se revisa, se revisa el teléfono. Ahí otra vez. Ahí otra vez. Ahí hay un contacto. Y luego tiene el contacto con el cuerpo. No lo deja pasar. Espérate, güey. Cálmate. Cálmate. Cálmate ya. Ya. No me puede. A ver, reza la verdad. Esa, esa, esa. A comence. No juega el balón. Dime, bueno. Dame chance. Espérame, estoy terminando de revisar. Yo creo que el de América arrastra el pie. Acá piden una falta previa. Él provoca el contacto. Fíjate. Yo veo que... Mira, mira, mira. Mira, mira. Arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver, Apepe. A ver, espera, hombre. Mira, Lela. A mí no me parece penal. Ahí va, vamos a ver. Para mí ya está arrastrando el pie desde antes de Reyes. Vamos a ver. Cuando me digas, güero. No juega el balón, pero ya está arrastrando el pie. Enfrente con Jorge, si tienes salvo. No, no hay falta ahí, ¿eh? No hay falta ahí. No hay falta ahí. No sé qué me están pidiendo. Yo no hago falta. Yo creo que llegué a estar de rotundi. Atrás, atrás. Déjame revisar a Pepe nada más. Para atrás, güey. Yo creo que sea. Yo creo que sea. Pero vamos a checar. Vamos a ver, güey. Acomote, güey. Acomote, güey. Acomote, güey. Acomote, güey. Mira, Gato, te recomiendo un 1-FR. Quiero que lo interpretemos porque en realidad el jugador no juega el balón, pero el de América también va dejando el pie. Entonces consideramos que es una cuestión. Ven a verla. Bueno, muy enredado todo lo que dijeron del VAR. Para mí no es penal, para el otro sí es penal. El VAR, que es Jair Miranda, le dice que es penal. Él sí. Pero el Avar, que es árbitro asistente, les dice que para él va arrastrando el pie desde antes. Por eso se solicita la revisión por parte de... ¿Y quién es el que grita tanto? ¿El árbitro? No, los jugadores... Sí. Cuando se abre el micrófono del árbitro, se oye todos los gritos de los jugadores. Pero yo creo que es el árbitro que llama, que también grita. Sí, que les grita. A ver, espérame. No los escucho bien, no los escucho bien. Dígame, dígame qué de... ¿No? Sí. Sí, por eso es que se revisa. Porque hay una confusión arriba. Porque no están de acuerdo las dos personas encargadas. No, no estaban de acuerdo. Entonces, por eso solicitan que Marco venga a revisar la jugada. Y Marco decide tomar la decisión que de inicio había tomado. Los defensas tienen el oficio de estorbar al delantero cuando esté en una situación de ventaja. Si un delantero va a saltar y viene el centro de tal... Ahí está la jugada. La jugada de repetición que se ve que la dirección de la pelota va hacia el frente, no va hacia un lado. Pero... Esa es otra toma. Esa es otra toma. Ahí la tocó fácil. Ahí la toca. Claro, por eso rebota. Por eso rebota el balón. Claro, que la toca. La cámara está de este lado. La cámara está de este lado, no del otro lado. Ahí machuca. ¿Qué tal si la pelota cuando la puntea, que parece que la está machucando? Mira, mira. Ya está delante del pie de Rotondi. Ahí se ve. Ahí si la toca. Sí la toca. A ver, si la toca, se va hacia la izquierda la pelota. O sea, en diagonal. Pero se sigue de frente. No, por favor. Es un contacto mínimo. A ver, la física... Es un contacto mínimo. Era un genio de la física. Y un amigo me lo sugirió para que lo comentara, porque estaba yo... El perito. Albert Einstein, dice. Ah, bueno, Albert Einstein era un genio de la física. El espacio y el tiempo. El creador de la física. Pero le voy a estorbar para que no remate de manera cómoda. Y eso significa intencionalidad. Que en el arbitraje... Que ya no se mire. ¿A poco eso? ¿A poco eso? ¿A poco eso? ¿A poco eso lo piensa? A ver, yo les comento. Si ese jugador no se barre y tiene el campo libre, el jugador de la América se tira, le hace falta, ¿hay contacto o no hay contacto? No, pero de inicio el defensa se lanza por jugar el balón, Hugo. Si no hay contacto es porque se tropieza. A ver, cuando vamos caminando en la calle y de repente vas caminando y tú ves que está libre el camino para caminar. Y de repente alguien te tira una pelota o te tira algo y vas y te tropiezas y te caes, si no hubiera ese bulto, perdón la palabra que diga, bulto del defensa que lo hizo para estorbar, resulta que le incomodó para no terminar la jugada. Pero Hugo, de inicio, tú te barres, digo, Ricardo fue jugador, tú te barres y tú también. Y yo también. Tú te barres, tú te barres para buscar el balón, deciré. Sí. Si no lo tocas, si no lo tocas, corres el riesgo de llevarte al jugador, de llevarte, ir contra él. Este no es el caso. No, porque tú no te llevas al jugador. Aquí lo que pasa es que se barre y el jugador hasta su pierna derecha la hace hacia el costado derecho para arrastrar y tener contacto. A ver, si se barre el defensa supuestamente para estorbar, es para estorbar al que va de la... Pero el defensa no creo que se haga eso para estorbar. Sí, a ver, ¿cuántas veces, Ricardo, no te ha saltado un defensa? Porque sabe que no va a alcanzar, porque tú tienes ventaja, porque estás en una posición mejor y que vas a rematar y viene el defensa. Te choca. Y te choca y te desestabiliza. ¿Para qué? Para estorbarte. Esa intencionalidad que en los árbitros y en el fútbol actual que lo hayan quitado me parece una estupidez. Es una estupidez, porque los que sí jugamos ahí y estuvimos dentro, todos hacemos faltas y todos utilizamos la ventaja que podemos sacar, como sacó el jugador de la América, sacó la ventaja de la desesperación de que hizo Rotondi. Una falta de jalón, una falta de empujón y la desesperación fue, digo, ¿de qué manera puede estorbar? Y ahí va con la intencionalidad. Te voy a decir cuál es mi conclusión. Te voy a decir cuál es mi conclusión después de un día pasado ya. Para mí no es penal bajo ninguna circunstancia, pero lo único que sí, bajo ninguna circunstancia es penal para mí, con base en mi experiencia, que puede ser mucho o poco, no importa. Pero no hay mala intención de los árbitros. Yo sí creo que para bien, para mal, el árbitro tomó la decisión, la tenía que tomar. El VAR le dijo, tú decides, él decidió como debe de ser. Bueno, vamos a escuchar al árbitro. Decir bien o mal, pero no con mala intención. Eso sí, creo que no hay mala intención. Yo no dije nada de mala intención. No, pero yo sí. Yo sí pienso que hay mala intención de los árbitros, pero bueno. ¿Qué decidió el árbitro en la primera instancia? Así de manera inmediata como tú, porque escuché en un programa anterior, de que tú dijiste penalti. La primera impresión fue penalti. Sí, digo, él está a cinco metros. Nosotros estábamos por tele y la toma era... Yo creo que aquí hay carreras monumentales como la tuya, como la de Ricardo, y hay desde luego otros enfoques. Y la de Ciré también. La de Ciré, la de José Ramón como celebrador de fútbol. A mí me parece que aquí las jerarquías podrían quedar un poco al margen. Todos tenemos... No son jerarquías. Bueno, está bien. De que estuvimos ahí viviéndolo. Está bien, me parece bien. Yo creo que en este caso en particular, el hecho de que Rotondi toque el balón hace esto de verdad un escándalo. Totalmente diferente. Un escándalo. Diferente. Porque incluso si no toque el balón, me parece que hay elementos, y por eso el VAR lo llama, porque el VAR termina hoy diciendo que no la tocó Rotondi. Cada quien ya quiere ver lo que puede ver y lo que desea ver. Para mí está clarísimo en varias tomas que Rotondi, después de Reyes, la alcanza a tocar. Y eso lo exime de cualquier circunstancia. Ahora, yo creo que de primera, como era en los 80, en los 90, dices penal. Pero si ya tienes el recurso del VAR, y además en el VAR se escucha a un par de entes o personas tratando de hacerle ver que es conveniente que rectifique, él parece que vaya un poco empeñado diciendo, no, ya la vi, ya la vi, ya la vi, y regreso y penal. A mí me parece, ya lo hemos dicho, que esta relación de la América Televisa con el arbitraje no es nueva. Yo pasé por Televisa, gran empresa. No estoy diciendo algo que tenga que ver con el pasado, con el presente. Es urgente que se disasocien los árbitros de todas las suspicacias y sospechas. Muy difícil, muy difícil. Pero va a ocurrir, José Ramón, que pueden ser gente que dice hay mala fe y gente que dice es incapacidad. Yo creo que Marco siente la presión de que es el América, que es la vuelta, lo anticipé, lo dije en la semana, hay un 10% y así ha ocurrido con el Cruz Azul cerrando en casa, ocurre con otros equipos que tienen más jerarquía. Ahora, son dos finales con las delicadas a favor del América, la de Fulgencio en la final anterior y esta, que si no la marca no pasa nada. Y estaría diciendo yo lo mismo del otro lado, porque no se trata de si le vas a Cruz Azul o América. A mí me parece que es increíble que después de ver el VAR no haya rectificado. Javier, vamos a escuchar el audio final del VAR, el que decide finalmente. El VAR, ¿quién es? Tú dime, no te escucho, ya estás en monitor. A ver, espérame, ya estoy aquí. Mira, la puntel de América. La puntel de América. Ok, y cuando va a dar el paso, el pie de acuerdo se lo lleva con el pecho, pues mira. Ya no tiene dónde pagártelo. Se lo lleva con el pecho, güey. No estoy sin el par. Ahora regreso. Quiero que la veas a velocidad normal también, ¿vale? Dale, dale. Espérame, espérame. Ahí, veala analizando. Usted ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo. Dame la normal, dame la velocidad normal. Ok, te la doy a velocidad normal. La otra toma es mejor, güey. Se llega tarde. Ok, te voy a dar otra toma, nada más. Ahí. Cuando va, ahora, ahí está, ahí está mi reza, dale por atrás. Dale por atrás, ahí está la sacanilla. Vamos a tocar la pelota el de Cruz Azul y con el cuerpo se lo lleva en la de apoyo. Ok. Justo es en la de apoyo. A ver, dale al APP. Dale al APP. El APP te la doy de una vez, entonces. ¿Atrás? Dame al APP. Ahí. Dale ahí. Déjala. 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 No hay falta, no hay falta. No hay falta. No hay falta, no hay falta. Me voy a quedar con mi decisión para ser imprudente. Está bien. Ay, 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 ay. Perna derecha. Perdón, se lo lleva con el pecho. Analicen la frase, ¿no? Para mí no es. Con el pecho te llevo. O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué hago para llevar? No, no. No se lo lleva con el pecho. No se lo lleva con el pecho. Más bien, estorba. 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 Pero no se lo lleva con el pecho. No, no se lo lleva. Pero ahí es uso de conceptos. Rotondi está ocupando un lugar hacia el frente y el otro jugador viene cruzando así. No se lo lleva con el pecho. No le pone el pecho en las piernas. Le estorba. Sigue su trayectoria y el otro arrastra el pie y le pega en el pecho a Rotondi. ¡Sigue su trayectoria y el otro jugador viene cruzando así!